La seguridad ciudadana, por ejemplo, es uno de los aspectos que más valoran nuestros vecinos y vecinas y es por eso que hemos decidido destinar una partida económica muy importante de estos créditos adicionales que ayer aprobamos en el Pleno, precisamente a esto, a la seguridad ciudadana. Así, 1,24 millones de euros se van a destinar a la primera fase de la reforma integral de la Comisaría de la Policía Local de Baracaldo. Es una reforma integral que, además, incluirá una ampliación de una planta más, con lo cual tendremos unas instalaciones más modernas, más amplias, para que los policías locales de Baracaldo puedan hacer su trabajo todavía mucho mejor. Otros 404.000 euros se van a destinar aproximadamente a mejorar, a seguir mejorando los medios materiales de la Policía Local y de Protección Civil, como viene haciéndose desde los últimos años desde el Departamento de Seguridad Ciudadana, que dirige mi compañero Ángel Madraz. Vamos a adquirir nuevos vehículos, cámaras de vigilancia y haremos una campaña de prevención de los delitos sobre las personas mayores. Gracias.